Es el día 6 de una de las tragedias más grandes de la historia reciente de España. Es el día también en que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el monarca español Felipe Vill llegaron a la zona de la catástrofe, donde más de 200 personas murieron y hay centenares desaparecidas. Las dos máximas autoridades del país visitaron este domingo el terreno enfangado y maloliente de dos de las localidades más afectadas de la comunidad valenciana tras las torrenciales lluvias y la riada que asoló todo a su paso. Pero muchos de los afectados no se han tomado bien la visita y respondieron lanzando barro y otros objetos y gritando asesinos, asesinos, a la comitiva, en la que también participaba el presidente regional, Carlos Mazón, del Partido Popular, y la reina Leticia. En imágenes, ha podido verse también a la reina con la cara y las manos cubiertas de barro cuando hablaba con una mujer, mientras el presidente del gobierno fue evacuado a un punto seguro, dijeron medios locales, tales.